Y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que no está en agenda la modificación de la Constitución para permitir una posible postulación del presidente Danilo Medina. Junior Félix tiene los detalles. Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República Dominicana, afirmó y explicó que la modificación a la Constitución para una posible reelección del presidente Danilo Medina no está en agenda. En el caso hipotético, que se modifique la Constitución, ¿sería para una posible reelección o para habilitar a Danilo para el 2024? Eso no está en agenda. Te digo que no está en agenda porque fíjate lo que ocurre. O sea, modificar la Constitución no está en agenda. No, fíjate lo que ocurre, por eso te voy a explicar. Sí. De conformidad con el procedimiento previsto por la Constitución para reformarla, previo a la reforma constitucional es indispensable que se apruebe un proyecto de ley que convoque a la Asamblea Nacional. Ese proyecto de ley que debe ser aprobado por ambas cámaras congresionales debe contemplar el objeto sobre qué versaría la Constitución de la República, los temas que implicarían, y eso no está en agenda, no se ha sido sometido. Por eso yo te digo de manera categórica que eso no esté en agenda, porque previo a una reforma constitucional es indispensable aprobar una ley que convoque a la Asamblea Nacional señalándoles sobre qué punto versaría la reforma constitucional. El legislador dijo también que Danilo está impedido constitucionalmente de aspirar a la presidencia. Pero hoy en día Danilo está impedido constitucionalmente de volver a aspirar a la presidencia de la República. Pared Pérez respondió a las preguntas en una intervención en un espacio radial de esta provincia y en algunas visitas que realizó a los funcionarios y directivos del PLD con miras a sus aspiraciones para presidente del país. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.